Los 42 años de la revolución popular sandinista se viven en Ciuna con la entrega de proyectos y obras sociales que benefician a la población. Las autoridades locales están llegando a cada comunidad a entregar en nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el gobierno de Nicaragua, obras de impacto social. Este fin de semana fue entregado un puente que une varias comunidades en Lucú, Ciuna, Caribe Norte. Un puente que mide 19 metros de largo por 3 metros 60 pulgadas de ancho que acabamos de inaugurar. Esto es gracias a Dios y gracias que estamos en paz y gracias que tenemos un buen gobierno que preside el comandante Daniela Compañía Rosario. Debemos de seguir trabajando por la paz, la unidad y la reconciliación en Santa Juana, en San Martín Yaoya, en Lucú, en la Esperanza Coperna, en San Rafael, en San Francisco, en el Ojo de Agua, en los Pinares, en Orofino, en Silvico Perna, es decir, en todas las comunidades. Los protagonistas que son productores y comunitarios reconocen que solo un gobierno del Frente Sandinista ha podido cumplir con sus aspiraciones y sueños. Para mí significa una gran bendición de Dios y parte de apoyo del presidente que nos ha apoyado con un gran porcentaje para esta construcción del puente. Eso significa progreso, ayuda para la familia y un buen bienestar. Nos sentimos muy contentos con la población, con las autoridades de Ciuna y esperamos que nos sigan apoyando porque esta comunidad es muy productiva. Ciuna celebra el 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista entregando carreteras, puentes, calles para el pueblo, proyectos educativos de salud que vienen a mejorar las condiciones de la población caribeña. En Crónica TN8, José Garth.